Florecita de mavei, tú tienes cara de que te gustan los wey Tú no eres santa, tú botas esas nalgas Como un experimento, cinta negra en el perro Quise ser feliz, contigo a mi lado todo, todo cambiaría La luna y el sol, siempre yo estaría Prendo mi cigarro antes de la poesía Me inspiro como Fede, Fede García Antes me miraban y me bendecían Ahora quieren que me caiga como Televisa, Brisa Niño de Redoon, me estilo como Cancún Bonito cabrón, así como tú Chicas buenas en el iglú Con más poderes que Majin Boo Fresco barato, escribo mil letras como tú Ella es Curvaso Hola que tal, saludos a todos, yo soy Carlos Bernal Tú estás en Espacio Alternativo Y yo estoy bien acompañado como tú te estás dando cuenta Porque estoy aprovechando esta posibilidad que tengo De tener un canal de YouTube para invitar a este canal Para que tú conozcas a la gente que yo admiro, que yo respeto o que yo sigo ¿Cómo estás mi estimado Lofke? Muy, muy, muy bien Estamos genial, felices Y muchas gracias por invitarme Bueno, estamos en la Plaza Machado Plaza de la Machado Que es uno de los lugares más bonitos de Mazatlán Y de Latinoamérica inclusive Es una plaza que está en el puro centro de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Aquí en México De amor que es un lugar que todo el mundo debe visitar Y le pedí a mi amigo que viniera aquí a esta plaza conmigo Para que me cuente todo, todo acerca de su carrera musical ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba la música y que tú querías ser músico y que eso podía ser para ti? Yo a los 16 años, Carlos, empecé con un instrumento Empecé, me gustó el instrumento, luego me pasé a canto Me gustó la música y empecé a crear, me gusta mucho crear Y ahí es cuando me di cuenta, a los 16 años Muy bien, el instrumento era el bajo, me comentaste Sí, el instrumento era el bajo También tengo entendido que tu familia es cristiana A lo mejor ahí tuviste unos acercamientos con la música, con todo eso ¿Hubo algún artista que te influenciara en ese momento, en esos principios de Love Que? Sí, a los 18 yo creo que empecé a escuchar Relsby Relsby fue con una canción que a mí me gustaba mucho escuchar Era la de Taiwán, se llama Taiwán Esa rola fue la que me gustó de ese vato Y ahí empecé, fue algo motivador para mí Si él puede, porque yo ¿La música, sientes que la música es algo que te va a dar a ti para Como un oficio, como una profesión a futuro O es algo pasajero en este momento? Pues, tú sabes que esto es 50 y 50 Hay un 50 de probabilidad que pegues Hay un 50 de probabilidad que no se haga Y pues yo estoy con eso O sea, tengo mis cosas y le tiro a la música Que si me diera, que si ahí comiera, pues qué chido, qué padre Y sí me interesa Pero tú sabes que puede haber mucha probabilidad Y yo lo tengo por seguro eso Porque en este momento, en estos inicios Es puro invertir y no hay un regreso de la inversión Pero cuando uno hace lo que a uno le apasiona Y lo que a uno le gusta Pues eso que inviertes no sientes que sea alguna mala inversión Sino algo bueno para tu futuro Claro que esto, la verdad Pues, le gusta a uno Sabe que tiene que invertir, se invierte Se tiene que invertir, pero claro Tienes que saber que esto no te va a dar de la noche a la mañana ¿Tú cómo ves el ambiente de aquí de Mazatlán con respecto a la música? ¿Es fácil crecer de manera musical aquí en Mazatlán o no? Pues, es como todo, se batalla Si le gusta mucho tu música Es porque le halló algo en tu canción Pero, tú sabes que uno en su tierra ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice mucho? Uno nunca es profeta en su propia tierra Así es, uno nunca es profeta en su propia tierra Así es, así es la cosa Oye, te quiero meter en un pequeño aprieto Con respecto a los estudios de grabación Aquí en Mazatlán hay varios estudios de grabación Yo veo que obviamente tienen que cobrar alguna tarifa Pues para mantenerse Porque también es un negocio Pero me gustaría que tú me cuentes Si sientes que los estudios de grabación de Mazatlán Los que hay aquí ¿Es puro negocio o realmente es parte negocio Y parte ayudar a la gente que tiene talento para crecer? Hay algunos que sí Hay algunos estudios que están para apoyar Para ayudar Hay unos que no Yo fui a uno que La verdad dije Bueno, si eso es lo que cobro Porque yo no sabía Si eso es lo que cobro, lo pago Pero me di cuenta que hay mejores estudios Y está más barato A veces uno se va a lo que hay Porque son ellos O el que te queda cerca a veces Sí, el que te queda cerca La verdad hay muchos estudios Donde yo estoy La neta es para apoyar Tú estás en Jam Records Estudio que yo tuve la oportunidad de conocer hace poco Y que veo que es un estudio que está en Playa Sur Que está muy bien ubicado Está de lujo el lugar Veo que tiene inclusive hasta aire acondicionado Un super equipo Los productores son buenos ¿Cómo están las telifas ahí? No, es que yo con Jam Tengo pues amistad más que todo Pero quedamos en algo Y creo que están creyendo en mis sueños De modo que Hacen bien, hacen bien Oye, ¿cómo es el ambiente de los morros? ¿Tienes amigos que has conocido ahí? ¿Sientes que hay morros ahí que tienen talento? ¿O realmente nada más vas y tú en tu rollo Y los demás con el de ellos? No, no, no Claro Ahí el que vas es amigo de todos Desde el más chico hasta el más grande O sea, es un buen ambiente tú, Carlos Es un buen ambiente de trabajo Un buen ambiente donde tú Te sientes en casa ¿Cada cuánto vas? Yo por lo regular Como ahorita estoy chambeando muy seguido Por lo regular trato de ir una vez a la semana Antes iba tres veces a la semana Cuatro veces A veces me la pasaba en el estudio Pero hoy que estoy trabajando Pues se me complican las cosas Muy bien, aquí quiero hacer una pausa Para decirle a los amigos de Espacio Alternativo Que cuando este video empezó Oyeron algo de música Y es la música precisamente de mi carnalito Love Que hay varias rolas en su canal de YouTube Que yo quisiera que fueran a ver Que fueran a reproducir, a escuchar Que le dieran seguir a su canal Para que ese canal se llene de seguidores Que es lo mínimo que se merece Porque es un canal que tiene rolas muy buenas Ahí vi que la primera que tiene apenas 11 meses Es la de Sin Diamantes Que yo definí como una rolita medio underground Una mafiosona Con un morro sumamente fresa Cantándola Después vi la de Cómo Olvidarte Está muy padre, animada La de Feliz Que yo le comentaba a él Y le he comentado a algunos de ustedes Me votó la tapa de los sesos Porque está muy bien hecha Es un rolo non, non, non Pasado de verga así literalmente Porque mucho de lo que dice ella A mí me ha pasado Y sé que a muchos de los que están viendo este video Les ha pasado Esa parte de cómo describes Esa etapa de enamoramiento Este rollo con esta morra Que mis respetos a mí en lo personal Me gustó tanto Que me la paso tarareándola Inclusive en mi trabajo Y mucha gente que me conoce Me ha estado escuchando Cómo me la paso cantándola Porque está bien pegajosa Te pasaste de verga con esa canción Si alguien se mete a ver ese video Tengan cuidado Porque les va a pasar lo que a mí Después está la de Travesía Que chingona rola también papá Yo quisiera tener ese sillón Lleno de billetes de 200 Que rola Ese beso con el oso Te decía que me Es otra No me te piase Sí, sí, sí Pero el beso que le das a ese oso Oye, besas al oso Y al final del video El oso y tú Voltean y ven a la cámara En cámara lenta ¿Qué pedo con ese video? Qué bien hecho Tienen que ver ese video También está muy padre Y la última rola Que vi que subiste La más reciente Que es la de Cancún También está muy chingona Y tienen que verla Porque aquí mi compita La grabó en la isla del medio Las tomas Las tomas de dron Este Las tomas en el calle Cuando suben a la isla Las tomas de arriba de la isla Cuando están tú y la chica Que no sé cómo le hizo Pobrecita para subir Porque está bien matada la subida Si yo te platicara Qué le pasó a la chica No, no Si es que hay un montón De espinas en el camino Este Entras por la parte De los nopales Para subir Pero hay una parte En la que está bien empinada Y te puedes hasta resbalar El dato fue Que le rompió el guarache Pero cómo subes Con guaraches Esa isla Papá Tienes que subir con tenis No le avisamos Pues no le avisamos eso ¿Y va más gente Aparte de tú y ella? Sí, vamos El Alca El del dron La muchacha Y yo No, pero el Alca es atlético Pues No, pues el Alca es Está yendo al gimnasio El muchacho El Alca es atlético Pues Pero subir A mí me costó mucho trabajo Subir esa parte de la isla No, se está cansado Se está cansado Cuéntame ese video Por qué Cómo salió la idea De esa canción tan poderosa Cómo estuvo la idea De hacer ese video Cuéntame de eso Pues tú sabes Uno siempre quiso ser feliz Cuéntame del video Bueno, esa es cuando yo escribo La canción de Feliz Estoy en la madrugada Una de la mañana Sentado en mi habitación Escribiendo en el celular Y empiezo a Como Pues A nacer A fluir Letra Y Nace el coro Empiezo a crear el coro Luego sale Lo que es el verso Se crea la canción No, el verso que canta ¿Verdad? No lo tenías en tu cuarto Ese parece, ¿no? Ese está en Guadalajara Sale el verso de la canción Y así Nace la canción Se la envío al productor Al reto De Jam Records Y Pues me dice ¿Sabes qué? Está chida Mañana vente a grabar Mañana Mismo grabamos la canción Y vemos qué tal Pues al día siguiente Se graba Tan rápido Sí Al día siguiente Se grabó la canción ¿Por qué? Que es el beneficio De estar en un estudio, ¿no? Que tienes la posibilidad De tener un contacto Con tu productor Este Que le puedes mandar La música al instante Yo no sé Que sea el reto Despierto Es ahora también Nada El muchacho Se la pasa todo el día Chambiando Y pues Un rato en el celular Se distrae Un día después Grabas la rola ¿De dónde sale la pista? Cuéntame de la pista Por favor Sale La pista sale De un beat maker De YouTube Y ¿Te la compraste? Sí, la compré Y Y así es como nace La verdad Me gustó mucho Su beat Y Lo compré El beat está pasado De vergas, ¿eh? Cuéntame del video El video lo hace El Alcatrazafa El Alcatrazafa ¿Cómo se ponen de acuerdo Para grabar ese video? Esas tomas de amigos Que me gustaron mucho ¿Cómo se llama el morenito Que te dije? Se llama Trippi B Yo el Trippi B Lo quiero para extra En un video Cuando yo hago un video Yo quiero el Trippi Como extra Porque es muy Muy gestoso Me gustan mucho Los gestos que hace Con su cara en el video Y la verdad Te ayuda Sí ayuda en el video Sí ayuda ¿Y cómo llegan al acuerdo? ¿Cómo van a grabar? Lo que pasa ese día De cuenta Que grabamos la canción Y a los días Pues yo me llevo La canción a mi casa A los días Una amiga me dice ¿Sabes qué? Vamos a hacer una sesión De fotos Nos aventamos A la sesión de fotos Y yo le dije ¿Sabes qué? Captúrame unas Tomas contigo Yo capturo La de la que sale Con una faldita En el sur ¿Cómo que la de la faldita? Hay una toma en el video Donde ella va caminando Con la toma de la faldita Que yo te pregunté Si era una chica de la calle Que habías tomado Porque hay una parte En la que ella se voltea Y tú vienes Como del otro lado De la calle Oye Y la que va en el carro Cuando tú Cuando te graba Que tú tienes un cubrebocas negro ¿Es la misma chica? Es la misma chica Es el mismo día Yo pensé que era otra chica Y dije ¿Cuántas chicas salieron En este video? No Es la misma chica Siempre quise ser feliz Contigo a mi lado Todo, todo cambiaría La luna y el sol Siempre yo estaría Bajo la lluvia Yo te besaría Siempre quise ser feliz Contigo a mi lado Todo, todo cambiaría La luna y el sol Siempre yo estaría Bajo la lluvia Yo te besaría Te he recordado tanto Que olvidé tu pasado Me he enfocado en cambiarlo Pero soltabas mi mano Le comenté ese mismo día A Ariel, a Alka Le digo ¿Sabes qué carnal? Quiero hacer un video con compas Que sea en compas Y lo que yo tengo De que grabé Le digo Y se hace algo chido Y sí, Alka se rifó con el video De esa rola Brinco a la de Cancún Es una grosería de vistas Tiene como 25 mil reproducciones ¿Qué esperabas tú que esa? No, 23 mil ¿Tú esperabas que esa rola Iba a tener esa respuesta? Claro O sea, te sorprenden los números Te sorprende Que la gente le agradó tu música Unos me dijeron que por el coro Otros me dijeron que Pues la letra Lo que tiene El sentido Por lo que digo ¿De qué se trata esa canción? ¿Cuál es la historia atrás de esa? Tú también la escribiste, ¿verdad? Sí, esa canción también es escrita ¿Cuál es la historia atrás de esa canción? Esa canción nace en mi trabajo Bueno, antes trabajaba en otro En otro trabajo en el que estoy ahorita Estoy en mi Chambiando Y escribiendo la canción Sale del barrio De lo que es uno De que no ocupa collares No ocupa lajeros No presumir lo que tiene Si uno tiene talento Lo demuestra Ey, ey Mi estilo es como Cancún Bonito cabrón así como tú Chicas buenas en el iglú Con más poderes que Majin Bu Fresco barato Escribo mil letras como tú Aquellas curvas son como tú Chicas morenas en el iglú Chicas morenas, ey Bajo cero a esto Recuerda que no hay ni un peso Vivo para hacer Hay una canción Que se llama Que dice mi mamá Esa es la mejor Pero no está en YouTube No está en YouTube Me gusta la de Feliz Esa es la primera que me gusta Pero me gusta más La que le hice a mi mamá ¿Cuándo la vas a subir o qué? Esa está pendiente No tiene No tiene Una fecha en especial Pero Quiero compartirla Quiero compartirla Es una canción Para mí es una buena canción Que yo le compuse a mi madre Excelente ¿Tu mamá ya la escuchó? Sí, la escuchó ¿A ella sí le gustó? Pues me dijo Sí, está bien Oye, este Loveke Preguntas Colaboraciones Vi una con Jesús Zambrano Días Normales Muy chida Vi la con el BigCourse También tienes una colaboración O dos ¿Cuántas tienes con él? Hay varias Hay varias Se vienen varias en concurs Nomás que se está trabajando todavía en eso ¿Sí te cumpla chido con él cuando graban? Sí, sí Es alguien que se da Es muy ¿Cómo te diré? Muy versátil en lo que hace Y se adapta muy rápido Tiene un bozarrón Tiene un bozarrón este vato Me encantan sus rolas Me gusta mucho su música No sé si sea buena onda Porque no lo he tratado Este, pero el vato como artista Tiene un bozarrón pasado de lanza Y buena persona Yo lo he tratado Y es buena persona A lo que lleva Porque él empezó más morro que yo Va bien Fíjate nomás Yo pensaría que Como por ser hermano del productor de Jam Si es hermano del productor de Jam Este, a lo mejor cantaría Sin necesidad de tener talento Pero él tiene mucho talento La primera vez que yo a él lo escuché Fue en Olas Altas En un como especie de De combate De demostración Que había ahí Y de ahí dije Guau, este vato Tiene un bozarrón No, no, no Sí, hay cosas pendientes Con él que soltar Y se viene Algo bueno ¿Ha recibido apoyo De alguien O a quien en general Que valga la pena mencionar Que has sentido tú Que haya apoyado Tu carrera? Sí, hay Hay varias personas Varias personas Varias personas creyeron en mí Quisieron apoyar Estuvieron ahí Una es Un amigo que se llama Luis Carlos Otro amigo que se llama Kevin Sandoval Y por los que siguen Y me siguen apoyando Y me siguen apoyando El Jam Records Este, mamá, papá Cuéntame ¿Cómo sienten ellos esto de la música En tu caso? Pues Es un caso muy complicado Es un caso muy complicado Ups Pero mamá Terminó Apoyándome Terminó Diciendo Lo haces bien Y papá también Pero al principio Pues tú sabes ¿Ellos ven tus videos? Sí, ellos ven mis videos Aunque a veces no les digo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? A ver ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Es que a veces uno se siente como la oveja negra Tú sabes Así como que Dices Ser apto para que lo vea mi mamá De lo que anda haciendo Y dice uno Chale Yo en lo personal me siento mal a veces ¿No? Me siento mal De que, bueno, estoy No sé O sea No es lo que lo acostumbraba a hacer O O te destrampas Es que los papás De pronto hacen un plan de vida Para sus hijos Y un plan de vida familiar Y en el caso de tu familia Que hay una religión de por medio Una religión importante y fuerte De por medio Valores cristianos muy fuertes Pues a lo mejor ellos tienen un concepto Un estilo de vida Y de pronto tú te sales De esos parámetros Este A veces por la puerta A veces por la ventana Y a veces Hasta Brincando el techo Entonces es lógico Que Que no No te apoyen tan abiertamente Pero eso no significa Que no te quieran Y que no sean felices Porque Cuando tú eres feliz Haciendo lo que tú haces Seguramente ellos también son felices ¿Verdad? Así es Así es Mamá Es Un buen Tiene buen corazón Y creo que A lo mejor Haber querido algo mejor Para mí O no sé La música no es algo bueno ¿O qué? Sí, sí es Sí, sí es algo buena Sí, sí es algo buena Pero tú sabes que Que es complicado Tú le dices a tu mamá Y quiero ser músico Ay hijo Que no Mejor ser arquitecto Mejor ser otra cosa Se dan por vencido No piensa que tú lo puedes hacer En vez de decir ¿Sabes qué? Te voy a apoyar Te voy a hacer esto Y esto va a pasar Y verlo mamá Pues O sea Que le digan a sus hijos Si su hijo cree Si su hijo Tiene un sueño Algo Que usted A lo mejor No ve fruto No ve lo que él ve Es apoyarlo Apoyarlo incondicionalmente Por amor Así es ¿Eso vas a hacer con tus hijos? Yo en lo personal Eso es lo que quiero A ver ¿Cómo te visualizas De aquí a cinco años? ¿Cómo me visualizo? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser mi amigo En cinco años? ¿Dónde vas a estar? ¿En qué va a estar el loft? ¿Dónde vas a estar en cinco años? Yo en cinco años Me veo Tal vez en una tarima Cantando Tal vez Un concierto No casado Todavía ¿Tienes novia? No tengo novia Oigan Entonces Ya para despedirme de este video Hay algo que para mí Es muy importante Que sepan Yo es la primera vez Que tengo la oportunidad Físicamente De estar con Con el loft Que me da mucho gusto Conocerlo Realmente es un excelente Ser humano Es una persona Que me ha rebasado Por mucho Lo que yo Lo que yo pensaba Hay gente que hace música buena Y se vuelve sangrón En la vida real Hay gente que tiene Algunos videillos En YouTube Y a los cuales Tú saludas en Facebook Y ni siquiera te regresan El saludo Porque creen que son Algo chingón Pienso que la humildad Es la única herramienta Del éxito Y pienso que El ser buena gente El tratar bien a los seguidores El hacer las cosas Con pasión El no perder la parte humana El tener amor En todas las cosas que haces Es la única forma De llegar al éxito Porque la gente Es la que te impulsa Entonces yo quiero decirles Que él es un excelente Ser humano Yo lo estoy constatando Y me gustaría que lo sigan En sus redes sociales Instagram, Facebook, YouTube Todo Estoy como Love No Como Loaiza J.H.R. En Instagram En Facebook Mi página Está como Love Que En Spotify Estoy como Love Que Ya tenemos Las canciones En las plataformas Ahí nos puedes escuchar En todas las plataformas Y ¿Qué más? Pues con eso Si es la primera vez Que vienes a este canal Por favor suscríbete Suscríbete al de él también Deja tu mano arribita Así Y suscríbete al canal Y comparte el video Para que más gente Conozca Espacio Alternativo Pero para que más gente Conozca la música La buena música De Love Que Y que sepa que en Mazatlán Sinaloa Hay músicos Que están haciendo cosas Bien a lo grande ¿A poco no? Así es Así es Hay mucha Mucha gente Mucha gente talentosa Que está haciendo cosas grandes Aquí Y saludos a los de tu estudio También ¿Verdad? Un saludo A Jam Records A todos Prendo mi cigarro Antes de la poesía Me inspiro como Fede Fede García Hasta el Alca Carlitos El Chore Al Juan Al Juan Al Undeg Al Undeg Al Vital Al Reto Al Mike El Vital es buena onda El Alca Sí Vital es buena onda Esto es una jodía Cuando hablan de dinero Los bancos están en cero Mis sillones están forrados Están forrados de dinero El Vital El Alca Y el Undeg Sacaron una rolita Que se llama Bandida Es una rolita Que sacaron hace poquito No sé si la viste No sé si la viste Si la viste de verdad Me escapo de los bancos Del gobernador Yo no quiero la serie Quiero ser Salgaron Un abrazo Para ti Garo Un abrazo Haciendo que se muevan Que se muevan Como un cinto Es el siguiente video Es Paso Alternativo Muchas gracias No sé si la viste del ritmo Que parezca una droga Y que te haga viajar un chingo Ahora cambia el ritmo El sazón para tus oídos Un par de copas de vino Y viniendo por lo que hicimos Adiós Un abrazo Pane